Personajes de videojuegos existen muchos, algunos con diseños interesantes, otros con diseños muy malos y otros con diseños muy extraños, que estos últimos siempre terminan llamando la atención, ya sea por videos que son subidos a esta plataforma o en otros sitios web. Tenemos el ejemplo de Mokujin de Tekken, un muñeco de madera usado para los entrenamientos. Pero no, hoy no venimos a hablar de Mokujin, ni tampoco a ser un top de personajes raros. Hoy vamos a hablar de un personaje que es mucho más raro y a la vez vamos a desmentir algunas cosas. Les presento para los que no lo conocen, a Kyuki. Poco y nada se sabe de este personaje, solo se sabe que su autor original se llama Tokage y fue creado para el motor gráfico en 2D conocido como Mugen. Para los que ya son veteranos en el canal, sabrán que en el pasado he hecho algunos videos sobre algunos Mugen, pero para los que no saben que es un Mugen, les diré que en pocas palabras es un motor gráfico que nos permite crear nuestro propio juego con los personajes que querramos. ¿No tenés dinero para comprar tus multiversos? Quédate tranquilo, que con Mugen puedes crear tu propio multiversos, y sobre todo gratis. ¿Alguna vez soñaste con ver a los personajes de Mortal Kombat pelear con los de Street Fighter? Tranqui, que con Mugen lo puedes hacer lo real. ¿Siempre quisiste ver a Leo enfrentar a la Yugoki? No te preocupes, que con Mugen lo puedes hacer. Bueno, ya me salió un poco de las ramas, pero más o menos entienden el concepto. Gracias a este motor gráfico, los juegos de peleas que siempre soñamos pueden volverse real, y gracias a diversos programas, se pueden crear personajes nunca antes vistos, y fue de allí de donde nació Kyuki. Según los sitios web, como la infame Mugen Archive, tiene registros de Kyuki desde el 18 de marzo de 2016, cuando fue subido por un administrador llamado Justice. Como Mugen Archive es considerada una de las páginas más grandes en relación a contenido de Mugen, algunos atribuyen a ese año como la fecha de creación del personaje. Pero en realidad, si analizamos bien la información que trae el personaje, podremos notar que el verdadero autor trae de nombre Tokage, a lo que seguramente me dirán. Posiblemente el administrador subió el personaje creado a la página para anexarlo, lo cual quiere decir que el personaje ya existía desde mucho antes. Si pensaron eso, déjenme decirles que tienen razón, ya que, realizando una pequeña investigación, llegué a parar en otros dos sitios web. El primero fue en el olvidado Mugen Free For All, en la que tiene de registros a Kyuki desde el 13 de junio del 2013. Así es, 3 años antes de que fuera subido a Mugen Archive, lo cual nos da un aproximado con respecto a su creación. Por otra parte, tenemos al casi abandonado sitio web de Mugen Guild, ya que el personaje está presente desde el 2014. Seguro me estarán diciendo que lo hice al revés, pero déjenme decirles que no, ya que este foro de discusión del 2014 nos proporcionó un link a un video que fue subido por el usuario Shunt666 en 2010, en la que nos muestra el personaje de Tokage Luchar. Y con esto podemos confirmar que Kyuki está presente desde el 29 de diciembre de 2010. Incluso podría decir que Kyuki pudo haber sido creado desde el 2009, pero no tengo pruebas para respaldar lo que dije. Lo más cercano a su fecha de creación son los archivos del personaje para el Mugen. La última fecha de modificación fue el 1 de octubre del 2011, pero eso se derriba fácilmente, ya que dentro de la carpeta que dice Media, se encuentran los archivos de Sprite del personaje. Allí se puede ver que dice 12 de diciembre de 2010, lo cual podemos confirmar que Kyuki fue creado en el 2010. De momento no encontré nada respecto al char original, ya que pasó más de una década y existen más Kyuki en internet. Así que lo más probable es que sea un Lost Media, ya que la página de Mugen Guild nos brindó un link de descarga del archivo original, pero como adivinarán, el link está caído. Así que de momento lo dejaré allí. Si algún creador de Mugen tiene en su poder el link o el archivo original del personaje, me gustaría pedirle que se ponga en contacto conmigo para comprobar su veracidad. Como ya mencionamos antes, casi no hay información de Kyuki. Solo existen dos versiones de su historia. La primera es una supuesta leyenda real, entre comillas, y la otra es una ficticia. La leyenda ficticia cuenta acerca de que una mujer casada, quien de un día para el otro fue maltratada por su esposo, a tal punto que llegó a abusar de ella hasta dejarla embarazada. La esposa dio luz a varios hijos, debido a las malas condiciones no pudo cuidarlos bien. A lo que un día normal como cualquier otro, el esposo estaba enfermo como para maltratar a su mujer, así que decidió asesinar a la mujer y enterrar su cadáver, dejando a sus bebés con vida. A los pocos días de cometer el asesinato, el hombre se había ido a su trabajo, y al regresar notó que los niños no estaban allí, y que algo extraño estaba ocurriendo. El hombre no le dio importancia y decidió descansar hasta que escuchó un río proveniente de su patio. Al salir a comprobar, se había encontrado con los bebés quienes habían fusionado, dando paso a un demonio de casi 3 metros de altura. Este demonio fue llamado Kyuki, y con su ira acabó con la vida de aquel hombre. Y la otra leyenda es, entre comillas, la real, ya que es una creepypasta sin ninguna fuente que confirme su historia, solo un link a Amino donde nos cuenta su origen. Según esta leyenda, se dice que nadie sabe a ciencia cierta en qué lugar habita Kyuki. Solo existen rumores de las personas en algunos pueblos que creyeron ver en los árboles de la montaña a una criatura con características tales mencionadas. Nadie ha podido probar la existencia de Kyuki. Lo único refutable o considerado no falso, es una fotografía tomada por una cámara allá en un árbol de las montañas de China, cuyo propietario fue James. El paradero de James no se sabe nada hasta la fecha. Bueno, con todo esto que fue mencionado, primero y principal, la máscara que porta Kyuki en la vida real existe, y tiene de nombre como Máscara Noh. Era usado en la era Edo de Japón. Las máscaras se usaban para interpretar a un personaje femenino o no humano en alguna obra de teatro japonesa. Y analizando un poco la supuesta fotografía real de ese tal James, que por cierto, es falso, podemos notar que la máscara tiene un cierto parecido, así que podemos decir que la máscara de Kyuki se basa de ahí. Aparte que en su historia real no se especifica en qué pueblo se ha avistado la criatura, lo cual podemos deducir de que se trata de China, o al menos eso trata de darnos a entender por esa supuesta fotografía. Puedo decir sin miedo a equivocarme que el verdadero origen de Kyuki no son esas dos historias, pero la máscara podría darnos una pista sobre eso. Hay algo que estuve investigando y creo que vale la pena contar, ya que podría ser el verdadero origen de Kyuki. Se trata de la leyenda que engloba esa máscara. Según internet, dice que la máscara Noh es tan maldita, y tiene la capacidad de absorber el aura o energía negativa de las personas que la portan. Se dice que los espíritus convencen al propietario de usarla, para que libere su esencia oscura a tal punto de que la persona llegue a pudrirse. Una vez que la persona esté muerta, la máscara busca un nuevo portador, y tratará de tentarlo a que lo use para no romper el bucle jamás. Se dice que estas máscaras tienen un precio muy alto y que rara vez exhibe al público, cosa que en cierta parte sí es verdad, ya que si nos fijamos en páginas como Mercado Libre o Amazon, veremos que están disponibles para precios muy elevados. En mi caso Mercado Libre dice que están 50.000 pesos argentinos, lo que vendría a equivaler a unos 300 dólares más o menos. Y en Amazon no encontré las máscaras. Encontré solo una, pero es para un cosplay, lo cual la leyenda de la máscara en sí tiene algo sentido en todo esto. Con respecto a Kyuki, sabemos que fue creado en el año 2010 por su autor japonés Tokage, que por cierto, estuve indagando un poco sobre su autor, y lo único que encontré sobre esta persona fue un sitio web japonés que aparentemente dejó de tener actividad en el 2018. Si analizamos la imagen de perfil, podemos darnos cuenta que su imagen nos recuerda un poco a Kyuki, lo cual podría decir que se ha podido dar con el autor original. Solo hace falta esperar que nos responda las dudas si es que regresa a su sitio web algún día. Y sobre el origen de Kyuki, podemos decir que la historia real es un creepypasta y sin fuente alguna. Y sobre su verdadero origen, todo indica en las leyendas de las máscaras no, que a mi opinión personal son algo inquietante y siento que sí me generan algo de escalofríos. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión con respecto a este personaje terrorífico del Mugen. Si tienen más cosas que aportar, pueden dejarlo en los comentarios. Yo como siempre los estaré leyendo y dando corazones. Muchas gracias por ver este video y nos estaremos viendo pronto.